Ya, venita. ¿Estás listo con mi máscara? ¿Ustedes de qué se va a disfrazar? ¡De fantasma! Ya, perfecto. Me gusta mucho. Voy a buscar la bolsa nomás para meter los dulces y salir más al tiro. Ya, mi hija. ¡Uy, de falta de dios! ¡Oye, chocó! ¡Es fantasma! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me gusta que me ocupes! ¡Hay un gran pulso, weón! ¡Uy, abuelita! ¡Uy, abuelita! ¡Se hay que ver! ¡Ay, abuelita! ¡Sí, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Sí, abuelita! ¡Ay, abuelita! Cien, abuelita, abuelita! ¡Dios, abuelita! ¡Qué alegre, abuelita! ¡Cómo se me ocurrió! ¡Pero, vió! ¡Si fue sin querer! ¡Mira! 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 ¡Es un fantasma, weón! ¡Oh, sí! En verdad, parece un fantasma. ¡Muy buen disco! ¡En verdad, muy buen disco! ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó?